En Yungay la ministra de Cultura visitó la construcción de una sala cuna en Cholguán y más tarde entregó material de estimulación para niños del Jardín Verde de Amanecer. Qué mejor manera que a través de la música se pueda estimular el lenguaje, todo el desarrollo cognitivo, también lo afectivo, lo que nos vincula en términos sociales, lo que nos reúne la música. En Lebu la ministra de Vivienda entregó las llaves de su nueva casa a 150 familias. Y en Talcahuano el ministro Viera Gallo firmó un convenio de atención en salud para pescadores artesanales.